En busca de mejorar la formación en el servicio de aprendizaje SENA, la congresista Elizabeth J. Pan, en diálogo con el director general de la institución, hizo observaciones y recomendaciones en cuanto a las prácticas y áreas de estudio que necesitan los jóvenes para aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. De acuerdo con el líder del SENA, gestiones se han venido realizando en pro de la comunidad insular. Efectivamente nosotros estamos reforzando las inversiones, los programas, estamos modernizando los ambientes de formación, estamos actualizando los currículos y como usted bien lo ha dicho Elizabeth y como insistentemente durante estos cuatro años, porque debo reconocer que Elizabeth ha sido una persona insistente en mejorar, en reforzar, en impulsar, en que el SENA destine mayores recursos a ese importante territorio colombiano. El director general del SENA se refirió al convenio que busca la institución poder firmar con la gobernación departamental, este con el objetivo de materializar los sueños de los isleños y crear nuevas empresas que generen empleo en las islas. Señor gobernador, coloque usted un peso y el SENA coloca dos. Elizabeth, espero que por fin el 21 de junio, martes 21 de junio, estemos firmando el convenio entre la gobernación de San Andrés y el SENA. De igual manera reitero el hecho de que en la isla de San Andrés es sumamente importante y necesario retomar la vocación agrícola y en este caso se busca reforzar ampliamente esas áreas dentro de la institución y la alianza con los cruceros que actualmente demanda personal humano, actividad que genera una fuente de ingreso que fortalezca la calidad de vida de los colombianos, especialmente los isleños. ¡Gracias!